Este domingo nos encontramos con un hermoso pasaje bíblico del Evangelio de Marcos. Es una curación, es una sanación, es una restauración que nos presenta Marcos en manos de Jesús delante de un hombre que era sordo y tartamudo. Tartamudo en la Biblia es una persona, no es que diga entre palabras, sino que nada más hace bulla, cosas así, o sea, que tiene la dificultad de comunicarse. Y Jesús toma a este hombre aparte, toca sus oídos, siempre he dicho y he creído que todo lo que Jesús toca cambia, porque tiene el poder para hacerlo. Y toca sus oídos y escupe su lengua, o sea, con saliva, y le dice esta palabra, Efatá, que significa ábrete. En las Sagradas Escrituras se han conservado pocas palabras que las han dejado en el idioma de Jesús, para no perder realmente el significado y no perder lo efectivo, la consecuencia, el fruto que da esa palabra. Jesús le dice a este hombre, le toca los oídos y la lengua y le dice, ábrete, devolviéndole la capacidad de oír y hablar claramente. La acción de Jesús de tomar al hombre aparte se entiende como un signo de la intimidad personal necesaria para que una verdadera sanación espiritual y física se dé. O sea, que este Evangelio nos invita a tener una relación personal con Cristo, íntima, si queremos realmente saber hablar y saber escuchar y no ser sordos y tartamudos en la vida. Esta palabra, Efatá, que significa ábrete, también ha sido interpretada de una forma majestuosa, de parte de San Jerónimo. San Jerónimo, que tradujo la Biblia en latín, usa esta palabra y dice que es una invitación y una apertura no solo física, sino que espiritual también. Y en pocas palabras, San Jerónimo, que quiere decir que no solo es abrir los oídos y la boca, sino que este ábrete, Efatá, lo que San Jerónimo dice es que Jesús abre el corazón del hombre. Jesús abre el corazón del hombre, que es más profundo todavía. Jesús va más allá del mal físico, quiere abrir el corazón del ser humano. Existen muchos hoy en día con el corazón cerrado, tercos, endurecidos y llenos de maldades que solamente derraman sobre los demás estas sus maldades y sus malas obras y su entreablar. En especial, lo hacen sobre los inocentes y los vulnerables. Pues este hombre del Evangelio en este domingo no puede oír ni hablar correctamente. Viviendo en un mundo antiguo, eso tenía que haber sido una experiencia profundamente aislante, aterradora y frustrante para él. Así, lo mismo pasa con los que se hacen los sordos y endurecen sus corazones por las ambiciones, las hambres de poder, se aíslan también del bien, de la bondad, aterrorizan a los de su alrededor y frustran hasta pueblos enteros por su propia inseguridad y terror. Son gente que siendo y se hacen sordos a la verdad y a la justicia, esa justicia que se merecen los demás, solamente producen daño, miseria y sufrimiento. Como dice el dicho, no hay peor ciego que el que no quiere ver, pues no hay peor sordo que el que no quiere oír porque no le interesa. Pero también podemos notar de que la gente le pide a Jesús que le imponga las manos al sordo. O sea, aquí hay un punto muy hermoso para nosotros, que la gente le pide, el sordo no se daba cuenta de lo que le estaban pidiendo, seguro, y la gente le pide, por favor, ponle la mano, sánalo. Nosotros también podemos hacer lo mismo. Pedirle a Jesús que se nos presenta a la Eucaristía cuando lo recibimos, que cure a alguien, que le ponga la mano a alguien, y más que todo a los que se hacen los sordos, que ignoran el clamor de justicia y de paz y de libertad, para que se les abra el corazón. Que el Señor les diga también, es fatal. O sea, esta gente que le pide que le imponga las manos sobre también los autoproclamados sordos y tartamudos, porque la gente sabe que necesitan sanación desde adentro, ya que sus males salen de adentro donde habita la maldad que alberga en sus corazones. En aquella época, había muchos curanderos ambulantes. Y el Evangelio clara, hace claro hoy, de que Jesús no es un curandero. Jesús es el que puede cambiar los corazones, abrirlos y convertirlos. Jesús es el que puede sacar el mal que habita en el corazón del ser humano. Y hay que pedírselo. Hay que pedírselo que saque el mal de todos aquellos que están haciéndole mal a la gente, que le están haciendo mal a la familia, que le están haciendo mal a los pueblos, que le están haciendo mal a nuestros países. Hay que pedirle a Dios que les diga, es fatal, que les abra el corazón. Estos que pretenden hasta manipular curanderos, son los que pretenden y tratan de manipular poderes divinos, bajo manipulaciones, desde el mundo de la oscuridad. Porque nunca actúan en la luz. Todos lo hacen a escondidas. El mundo de la brujería, la superstición. El mundo del control caduco de deidades muertas. Vean lo que hace Jesús. Lo apartó a un lado de la gente, le metió los dedos en los oídos y le tocó la lengua con saliva. Hay una renovación total de la persona. Ambos gestos son profundamente íntimos y un tanto confrontantes. Los curanderos solamente tocan para causar males, enfermar más a la gente y controlar con supersticiones y medidas y medias verdades, mejor dicho, que son mentiras, causando una fe dividida y una esperanza perdida. Le matan la esperanza a la gente. Me pregunto cómo debió haber sido aquel hombre. ¿Cuánto entendía lo que hacía Jesús? ¿Siendo sordo, sabía siquiera lo que la multitud había pedido a Jesús que hicieran por él? Jesús, mirando al cielo, es lo que hace. Primero se contacta, se conecta con su Padre y lo mira a él y le dice, abre tu corazón, efetá. De repente el hombre puede oír y hablar con claridad. El poder de Jesús nos puede abrir el corazón, los oídos, la mente y también la boca para hablar las cosas buenas y no las malas. Ningún curandero moderno puede abrir el corazón de nadie. Solo Jesús puede abrir el corazón del ser humano y puede hacer que el aislamiento social de una persona termine. Jesús puede hacer que seamos capaces de entrar plenamente en relación con otras personas y no hacerle daño a otras personas. Marcos, es interesante que al narrar esta historia parece sugerir que sin el toque íntimo y sanador de Jesús permanecemos sordos tanto a la voz de Dios como a los gritos de los otros, de las personas que necesitan, que sufren y no estamos plenamente disponibles para relacionarnos con ninguno de ellos. Permanecemos cerrados y paralizados en nuestro interior, incapaces de escuchar la palabra de Dios o de transmitirla a los demás y claramente es esto lo que se le está pasando a los curanderos modernos. Permanecen cerrados, solo sus voces tartamudas sienten que porque no escuchan ya lo que la sordera voluntaria les afecta. Sabemos que si somos tocados por el poder y el espíritu de Jesús nos abrimos a la palabra hecha carne y a la visión de Dios que da la vida. Nuestras propias ataduras internas, las cosas que una vez ahogaron la vida dentro de nosotros van a comenzar a desatarse y vamos a empezar a hablar con claridad si nos dejamos tocar por Jesús. En un contexto social, Marcos también esto lo abarca y podemos tomarlo como una metáfora. Describir a alguien como sordo y tartamudo puede servir como una metáfora para ilustrar ciertos comportamientos o actitudes que pueden ser perjudiciales para la comunidad o para un pueblo. Por ejemplo, un líder político o comunitario que es sordo o se hace el sordo, como muchos, puede ser alguien que ignora las necesidades, preocupaciones y voces de los ciudadanos. Existen sordos y tartamudos y curanderos modernos a causa y influenciados y beneficiados y con ventaja y alevosía por el poder, por el dinero, por la avaricia, todo eso ciega y ensordece del robo, del hambre de controlar y dominar que ignoran a propósito cualquier exigencia que implique cambio, honestidad, transparencia y libertad de pensamiento y acción. Son sordos por conveniencia, con alevosía y ventaja, sorderas sostenidas por el levantamiento de sus voces apoyadas por el poder, por las armas, por el dinero, por la maldad de perpetuarse en su posición que llenos de terror no se atreven a dejar abrir los oídos y el corazón cerrado a voces de la justicia y de la libertad. El no escuchar el clamor de la población por justicia, equidad o bienestar refleja su propia inseguridad y miedo. Aún no confían en nadie, ni los de cerca y adentro y mucho menos en los que están en las periferias que los apoyan. Estos sordos y tartamudos demuestran el terror que le tienen a actuar con apertura justa a la luz de la verdad. En términos metafóricos de tartamudez, esto podría referirse a un líder que tiene dificultades para comunicar claramente su visión, sus políticas e intenciones. Por eso estos tartamudean al hablar de todo, contra todos y al final no dicen más de lo que ellos mismos pecan, atribuyendo sus propias fechorías a los demás. Son expertos en tartamudear los males que piensan que los demás hacen, pero todo el mundo sabe lo que realmente hablan y dejan de decir. Por eso la tartamudez también puede simbolizar la incapacidad de un líder para articular y ejecutar políticas efectivas y esto ha llevado a una falta de progreso, estancamiento político y en última instancia perjudicar el desarrollo de la sociedad y la libertad de nuestros pueblos. Los que quieran entrar en una carrera política que escuchen hoy no pueden descartar la realidad a lo que se involucran. Tomen como ejemplo al rey Salomón que le pidió a Dios me has hecho reinar sobre un pueblo grande y poderoso y temo no poder gobernarlo como se merece. Te pido por tanto humildemente Señor que me concedas un corazón prudente que yo pueda gobernar bien a tu pueblo y poder discernir entre el bien y el mal. Esta fue la oración de Salomón a Dios y nosotros podemos exigir y todo pueblo tiene derecho a demandar que toda persona que aspire a gobernarlo le sirva, le proteja, busque el bienestar del pueblo y que pida sabiduría como Salomón para discernir entre el bien y el mal y así dar frutos buenos y no amargos. Muchos tartamudos y sordos políticos padecen de una desconexión y aislamiento monumental. Saben y no son ajenos al mal que hacen. Están desconectados de la realidad social, económica o cultural de un pueblo, de su pueblo y esto está llevando a políticas aisladas que no resuelven los problemas reales que enfrentan los ciudadanos como la libertad, el hambre, la falta de trabajo para sostener a su familia y la falta de seguridad a la que tienen todo el derecho como ciudadano. Hoy me preguntó un señor que si los sacerdotes votábamos y yo le dije somos ciudadanos y somos parte del pueblo y tenemos que hacerlo y moralmente la obligación de hacerlo. Existen en estos tartamudos y sordos políticos una falta de empatía. No les interesa el dolor de nadie ni cómo lo sufran ni tampoco que ellos se lo causaron. Estas experiencias van a alienar al pueblo creando descontentos y potenciales agravíos sociales y un líder alienado también que se pone solo y no le interesa quien le diga quien le ayude o quien le diga la verdad buscará cómo sobrevivir a base de la fuerza y de la imposición como lo estamos viendo. Jesús no sólo sana físicamente al hombre hoy sino que también reintegra a una persona marginada a la sociedad. Es el deseo de Jesús que todos seamos uno que nos comportemos como familia de Dios y no que unos anden matando a otros con tal de que ellos puedan sostener una vida injusta. Jesús no sólo quiere sanar físicamente al ser humano sino que también reintegrarlo a una sociedad a su comunidad a su familia. Hoy esto puede verse como una llamada a atender a quienes son silenciados o no escuchados en nuestra sociedad. Las personas que sufren exclusión pobreza o injusticia social. el mandato es fatal o ábrete simboliza también la necesidad de apertura y diálogo. No podemos hablar y que no escuchemos. La persona que sabe hablar y habla bien es porque sabe escuchar. En el contexto social actual nos invita a abrirnos a las experiencias y sufrimientos de los demás. No podemos ser apáticos. Ese es problema de ese pueblo. Ese es problema de ellos. Ese es problema de mi vecino. Ese es problema de la familia. Ese es un problema de él personalmente. No podemos aislarnos de eso. Dios nos ha creado como familia, como comunidad, como familia de Dios. Por eso nos invita a abrirnos a las experiencias y sufrimientos de los demás promoviendo la comunicación. La comunicación que se quiere promover no es levantar falso testimonio ni tampoco acusar injustamente a alguien para mantenerse a uno y hacerse sentir que uno es el que tiene el poder. Hay que entendernos entre los diferentes grupos sociales. La manera en que Jesús sana al hombre muestra una profunda compasión y disposición para involucrarse directamente. En pocas palabras, Dios quiere estar metido en nuestra vida y en la vida de los de corazón duro. Para gritarles esta palabra es fatal que se les abre el corazón, que se les abra la conciencia y dejen tanto el mal al lado. Al devolver la voz al hombre, Jesús simboliza el empoderamiento que quiere de quienes han sido marginados. Hoy esto se traduce en esfuerzos por dar voz a las comunidades oprimidas y asegurarse de que sus historias sean escuchadas y valoradas defendiendo así sus derechos y dignidades. Todos decimos yo tengo derechos, yo me merezco dignidad, pero también funciona del otro lado. el hermano, el prójimo tiene derechos y tiene dignidades y mis derechos terminan cuando comienzan los del prójimo. En un mundo donde muchos permanecen sordos o tartamudos ante las necesidades y clamores de justicia, este pasaje es un poderoso recordatorio de la misión de sanar y transformar. Nos alienta a ser portadores de cambios, abriendo los ojos y los corazones a las realidades de los demás y participando activamente en la construcción de una sociedad más justa e inclusiva. Esta es nuestra obligación, nuestra labor y la labor y la misión de todo aquel que quiere ser político, gobernante, presidente y reflejando en las propias acciones de cada uno de nosotros el amor compasivo con que Jesús hoy se acerca a aquel hombre. Le mete los dedos en los oídos, le pone saliva en su lengua y lo libera de todo su mal. Por eso, en este día en que también tenemos a la Virgen de la Caridad el cobre aquí, la imagen de ella que tenemos aquí en la parroquia, pidiendo por todo el pueblo de Cuba, pidimos también que la Virgen en su caridad, porque es la Virgen de la Caridad, el Señor se apiade de nuestros pueblos y entonces pueda decirle a quienes los gobiernan y los oprimen y los persiguen y los matan y los exilian es fatal. Que se abra tu corazón para que dejes de hacer lo que estás haciendo.